¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una universidad que se ha colado ya a las últimas dos participaciones de ocho grandes, solo que la Inter la tiene un poquito complicada. Va ante los Gallos del CEU, uno de los máximos favoritos también para quedar campeón, y el local, nada más y nada menos, en Monterrey va a ser en su casa. Hasta los Gallos ya quedaron campeones y han sacado a algunos jugadores a las ligas profesionales, así que bueno, la Inter no la va a tener fácil, pero no por eso, siendo un solo partido, quiere decir que ya tenga asegurada la derrota. Puede ganar, puede hacerle partido a los Gallos, y la UPAEP también, por supuesto, teniendo ya en cuenta que es uno de los favoritos, ¿no? Oye, no hay enemigo pequeño, y siempre nos dan muchas sorpresas también en los deportes, cuando nosotros subestimamos a algún equipo y de pronto, ¡ah!, llega a las finales. Así que les deseamos mucho éxito tanto a la Interamericana como a la UPAEP. Estamos hablando del varonil, ¿verdad? Eh, ¿más de perdón? Estamos hablando del equipo varonil. Exactamente, sí, recordando que el femenil, el de la UPAEP, quedó en tercer lugar la semana pasada, eso se desarrolló en Tijuana, y ahora viene el varonil. Normalmente, Sonia, se armaba una semana completa para los ocho grandes de la Liga AVE, pero recordarás que con los temas de la pandemia y todo esto, se tuvieron que reorganizar algunas ligas, tuvieron que checar, ver que todos estuvieran, obviamente, con las pruebas negativas, que estuvieran vacunados, en fin, se hicieron muchas cosas para prevenir que no hubiera una serie de contagios reiniciando los ocho grandes, ¿no? Pues ojalá y sí se sigan tomando estas precauciones, porque ya ves que están a la alza los contagios, afortunadamente no graves, afortunadamente no requieren una hospitalización, este, como lo mencionábamos hace tiempo, que ya sabes que la oxigenación y demás, ahorita no tan graves, pero no por eso no vamos a tomar las medidas, porque queremos seguir disfrutando de el deporte. Y hablando de seguir disfrutando del deporte, parece ser que le fue bien a Pericos, ¿no? Sí, ayer la verdad es que Pericos se terminó por asegurar la serie ante los Bravos de León, recordando que esa serie arrancó el día lunes, lunes de béisbol, ayer Pericos se llevó la victoria 12 por 4, armando un rally espectacular y jugoso en lo que fue la cuarta entrada con siete carreras, que incluyó, nada más y nada menos, que un gran slam, un home run con 13 hombres en base del líder de cuadrangulares de la liga, Dani Ortiz, el boricua sigue haciendo bien las cosas, ya llegó a 23 palos de vuelta entera, está haciendo un trabajazo. Lamentablemente en el juego de estrellas a Dani Ortiz no le fue como todos esperábamos, porque se esperaba que pudiera reprender su título como el mejor, el máximo conronero de la liga, como había sido el anterior en el Alfredo Jarpelú, pero bueno, la verdad es que quedó segundo lugar, lo hizo bastante bien y ayer prácticamente le aseguró la victoria a los Pericos de Puebla. El día de hoy, Sonia, se juega el tercer partido de esa serie, los Pericos van a buscar sacar la escoba, como se le dice el término, y llevarse la serie completa de tres juegos en este momento. Pericos es el que más partidos tiene ganados en la zona sur, sin embargo, por el tema de cómo se hace la cuestión de los puntajes, de los porcentajes, Pericos es tercero de la zona sur, listo para clasificar a play-offs. Pues bueno, nada de sonroso, vamos bastante bien y ojalá si siga la racha y también nos tenga unos excelentes partidos ahora de vuelta para con nuestro estado de Puebla. Oye, hemos estado hablando de estas transacciones que se hacen con los deportistas, en específico con los futbolistas, hablamos de los equipos varoniles, pero ahora tenemos noticias también de algunas contrataciones para algunos equipos de nuestro país. Algo que me llamó mucho la atención es el bombazo del día de ayer de Jennifer Hermoso, que hasta se volvió tendencia, porque pues llega con el Pachuca esta chica de Barcelona, ¿no es así? Sí, fíjate que la noticia yo creo que más importante del día y el bombazo del mercado, y te voy a decir una cosa, Sonia, el bombazo del mercado en México, varonil o femenil, Jennifer Hermoso es considerada en este momento la segunda mejor jugadora del planeta. ¿Cómo crees? Un balón de plata en las elecciones pasadas de la FIFA, y la jugadora que ganó absolutamente todo con el FC Barcelona. El año pasado, el equipo del Barcelona femenil, ya lo habíamos platicado, Sonia, quedó campeón de Liga, de Copa, de Champions, lo ganó todo, 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 todo. Y esta temporada fueron campeones de Liga, campeones de Copa, finalistas de Champions, quedaron en segundo lugar, y Jennifer Hermoso fue parte fundamental de lo que fue ese conseguir, ¿no? Te acuerdas que te platiqué que tuvieron una racha indicta impresionante, de hecho la Liga la terminaron indicta con todos sus partidos ganados, y más de 120 goles anotados. Entonces, Jennifer Hermoso es una jugadora espectacularmente importante, una jugadora que va a reventar el mercado, y Pachuca, que es precisamente el equipo al que va a llegar, está demostrando que tiene lana y que le va a invertir al equipo femenil. Es ahí donde yo estoy sorprendida. Yo digo, tuvieron que haber tirado, quebrado ya el cochinito para sacar los dineros, porque estamos hablando de que se les va a pagar en pesos aquí en nuestro país, considerando que en un Estados Unidos le pagarían en dólares y en un Europa le pagarían en euros. Estoy sorprendida que se haya hecho el fichaje para nuestro país, para el Pachuca. Sobre todo que además se veía muy cómoda en Barcelona, estaba muy tranquila, era una de las figuras del equipo. Entonces, tomar este reto de venir a una liga, que como ya lo hemos platicado está en pleno crecimiento, es algo interesante para Jennifer Hermoso. Entonces, la verdad es que yo le aplaudo a ella por querer venir y querer marcar la tendencia, y por otro lado hay que aplaudirle a Pachuca, que sin lugar a dudas está haciendo cosas muy importantes, porque ya el año pasado, Sonia, te platico que había traído a Charlin Corral, una de las máximas goleadoras mexicanas que estaba jugando en España, y que bueno, se vino a jugar a Pachuca y ha hecho un muy buen papel con las tuzas. Entonces, ahora Jennifer Hermoso, la verdad es que Pachuca ha reventado el mercado en los últimos dos pases, y eso, que no son las campeonas, porque perdieron la final ante las chivas. Así es. Oye, y comentando también que en esta diferenciación, podría ser mucha la diferencia en el asunto del deporte, podría ser mucha la diferencia en el asunto del pago, de lo económico, pero sí es muy importante también recalcar que en cuanto a costumbres, en cuanto a acogida, pues es mucho mejor venir de una Europa para México, que de un México irse a Europa. Como que generalmente nosotros, independientemente que en algún momento se nos ha señalado con el síndrome de la Malinche, la verdad es que somos muy sociables, muy querendones, muy apapachones, entonces vienen de fuera y les encanta, y hay mucha gente que se ha quedado de vivir en nuestro país, muy diferente a la gente de nuestro país, que se va a otros países y terminan extrañando México, ¿no? Sí, efectivamente, mira, hay detalles y yo creo que hay ligas, fíjate, que son distintas, ¿no? Es un hecho, tú lo has dicho, cuando un extranjero viene a México, normalmente viene como figura o una extranjera, en este caso, como figura, como solución para el equipo, buscando ser ese personaje que le dé el salto de calidad al equipo. Entonces, la afición lo recibe como tal, como una figura, como una jugadora o un jugador que va a marcar diferencia y lo abraza de manera importante. Cuando un mexicano va al extranjero, de repente da la impresión de que no conociera la historia de Hugo Sánchez o de Rafa Márquez, que son sin duda los dos más importantes que han ido a Europa a jugar, y entonces dicen, ah, ahí viene el mexicanito, a ver qué tal le va. Exacto. Pero en Holanda, por ejemplo, Guardado ha sido recibido y lo quieren como no tienes una idea. A Edson Álvarez, que está jugando actualmente en Holanda, lo quieren y lo adoran en el Ajax, que está jugando de manera espectacular. Entonces, la liga holandesa, por ejemplo, ha abrazado muy bien a los mexicanos. Las demás ligas, sí, como dices, les cuesta trabajo, extrañan el hogar y de repente eso les complica también el accionar deportivo, ¿no? Es que nada como México. Te lo digo yo que me fui un ratito y cómo extrañas hasta el ruido y hasta, bueno, hasta los grafitis extrañas, cuando te digo todo. La comida. La comida sobre todo. La comida, la comida. No, pero mira, uno pensaría, ay, no, es que todo, la inseguridad y que la gente. No, extrañas todo. No, no, no extrañamos la inseguridad. No, no, no me vaya a malentender. Pero realmente extrañamos a nuestro país de la A a la Z porque es maravilloso, a veces se nos está olvidando. Y hablando de nuestro país maravilloso, una que sí es nacional, pero que ya está confirmada como nueva portera para el América, es nada más y nada menos que Itzel González, ¿cierto? Sí, ese es otro detalle. Fíjate, ya es la segunda jugadora de esta talla que hacen una repatriación hacia México con una liga que está en pleno crecimiento. Itzel González es seleccionada nacional, jugaba para el Sevilla, estaba bien ubicada, la tenían bien ubicada en Sevilla, pero ahora la América es un esfuerzo importante económico, como lo has comentado, y se la trae. Y atención, la verdad es que la América con Renata Gomescunco tiene una muy buena arquera, pero ahora le trae a Itzel para hacerle competencia y buscar que América se convierta en un equipo importante. Ya las temporadas pasadas que se permitieron empezar a contratar extranjeras, América, Pachuca, Monterrey, Tigres, fueron los que más hicieron inversión para pegar a jugadoras. Y ahora están haciendo esto con Itzel, que es mexicana y que llega del Sevilla, que ha hecho un muy buen papel y a ver qué tal le va ahora en América, ¿no? Pues ahí está el papel de las mujeres que también están despuntando y que se vuelve noticia y que ayer me sorprendió muchísimo, que era tendencia en deportes, era un bombazo tal cual la contratación, la llegada, ¿verdad?, de Jennifer Hermoso, pero no menos importante, también el que regrese de Sevilla, Itzel González. Mi queridísimo Jorge, te agradezco muchísimo, como siempre, la participación en los deportes. Mañana tenemos todavía mucho chisme del ambiente deportivo que compartir a través de la romántica. ¿Tus redes sociales? Claro, estamos en redes sociales como Jorge y un bajo carreras y siempre es un gusto y un placer echar el chisme y echar el lavadero de todo lo que pasa en el deporte. Aquí no nos gusta, nos encanta. Nos checamos mañana, Jorge. Excelente tarde. Claro que sí. Hasta mañana. Saludos a todos. Gracias. No se vayan, quédense con nosotros. Todavía viene el dato inútil. Así como un ex. que tuve hace muchos años. Rezamos. Rezamos.